¡Suscríbete y activa notificaciones! Tengo prisa eh Un segundito, solo un momentito Vale Tía ¿Qué? ¿Qué obrero? Tía, que no está Tronca, que no está Tía, el obrero Que estaba aquí tía Déjalo, ya lo ha bajado bien de verdad Tía, no, que no baja Tía, que no Tía, que no Cabo Sí, sargento Baje la pelota Recibido Pero Vicky, tía, ¿qué te ha pasado? ¿Estás bien? ¡Madre mía lo que tienes en la frente! ¿Pero qué te ha pasado? No te puedo dejar yo la verdad Tía ¿Qué? ¿Y los militares? ¿Militares? ¿Qué dices? Tía, ¿y el obrero? ¿Qué obrero? Si no hay nadie El golpe está afestado eh Venga, anda, vámonos, levántate, va ¿Puedes? 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 Gracias por ver el video.